No hay ojos más lindos No hay ojos más lindos En la tierra mía En la tierra mía En los negros ojos De la capacidad En noches de luna En noches de luna Perfume de azares Perfume de azares En el cielo estrella Y tibios los aires Y tras de la reja Cubierta de flores La novia que espera Temblando de amores ¡Sí! ¡Sí! Esos ojos Que inquietos esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires Esparcen Aromas mejores Y todas las flores Suspiran De amor De amor Por una Mirada De tan lindos ojos Estrellas Estrellas y flores Padecen el ojo Los aires Suspiran El cielo El cielo se apaga Y en el alma Vaga La queja De amor La mamá La mamá